Y ahora un dato que preocupa que dice que parece que no están las grabaciones de las cámaras de seguridad de Olivos. No, y tampoco están los mensajes, aparentemente, entre Fabiola y el expresidente. Ya convocó a testigos, son seis, ya tienen fecha y hora en la que van a declarar. Por ejemplo, Alicia Barrios será la primera a prestar testimonio. No, 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 no. No, 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 no. Ya, más o menos. No tanto, no. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a mí. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a mí. Te voy a mandar a mí. Buenos días, buenos días a todos, buenos días a la mesa. Buenos días, ¿cómo va, Nacho? Vuelvo a verlo, lo vi mil veces, se habrá pasado a vos. Sí, por supuesto. Vuelvo a ver a Tamara Petinato, a la cual no culpo de nada. Sí, hay una responsabilidad que uno debe tomar en la vida, que decir yo, esto no lo puedo hacer. Y menos que me grabe. Yo no me dejé nunca grabar porque no sabes qué puede pasar. Puede perder el teléfono, lo puede mandar, es lo que pasó. Entonces, ese te amo, esa forma de hablar, esa cosa privada que tendría que haber quedado en ese teléfono y no haber salido nunca, nunca. Ella nunca imaginó. Cuando digo ella, quiero dar nombre, Tamara. Nunca imaginó que iba a salir esto. Para mí, ella hizo una superada cuando habló. Perdón que hable, es una opinión mía, me hago cargo. Ella habló, hizo un monólogo, muy bien habla porque es muy inteligente, pero hizo una superada. Y no creo que tan superada esté, porque es un golpe, es un hachazo en la cabeza cuando te ves en algo que hiciste y nunca imaginaste que iba a salir al aire, ¿no? ¿Qué opina usted, Nacho? Y hay un teléfono, Carmen, que está desaparecido. Es un teléfono que pertenecía a Fabiola Yañez. Es un teléfono que supuestamente se perdió durante la mudanza de Buenos Aires a España. Y es un teléfono que... Los teléfonos, perdónenme que interrumpen, no se pierden. Bueno. O te lo roban o te lo olvidás en una cafetería. Pero en una mudanza se pierde. Está bien. Lo primero que agarrás es el teléfono. Está bien, Carmen, yo te pongo... Es parte del... Es como una extensión del brazo. Te pongo en abogada del diablo. Y tenés razón, porque hay dudas, porque en ese teléfono, Carmen, se fue material muy importante del año 2022 y 2023. Ah, bueno. Un material que, por ejemplo... ¿Por qué le decís se fue? Porque ahora el fiscal, Ramiro González, tiene que hacer una reconstrucción. Ese teléfono desapareció, nunca apareció más. Nunca apareció más. Ah, por eso se fue al perderse. Muchos creen que ese teléfono está en las manos de Alberto Fernández y que fue él justamente el que lo hizo desaparecer. Claro, totalmente. Y Fabiola Yáñez ya le prometió al fiscal y al juez de la causa que aunque ese teléfono no aparezca, parte del material de ese teléfono, ella tiene capturas de pantalla y las va a aportar a la justicia. Una pregunta te voy a hacer de ignorante, ¿eh? Ese número tiene un número telefónico. Un número telefónico. Un número de celular. ¿Por el número se pueden sacar cosas que fueran a la nube? ¿Se puede sacar algo? Material que está en la nube, sí. Pero hay otro material que... Ah, pero con el número se puede. Sí, se puede saber las llamadas, por ejemplo. Se puede saber la geolocalización del teléfono. Muy importante. Pero hay material que está dentro de la tarjeta de memoria del teléfono o del teléfono en sí mismo que no lo vas a poder recuperar. Así que hay que hacer todo un trabajo. Pero algo se puede recuperar. Algo se puede recuperar, pero es difícil no teniendo el aparato. Porque el aparato, por ejemplo... Todo es difícil, Nacho. Sí. Pero si trabajamos fuerte, si trabajan como debe ser, no te digo todo. Lo que pasa es que vos tenés, por ejemplo, tenés un dispositivo que se llama Celebrate, que es un sistema israelí que trabaja con un sistema informático que se llama UFED. Vos enchufás el teléfono a un sistema pericial y ahí empezás a absorber información. Pero tenés que tener el teléfono. Tenés que tener el teléfono. Se hacen copias espejo. Se puede hacer primera copia, segunda copia, copia total, copia parcial, poder extraer, poder recuperarlo borrado. Es un tema que está... Si el teléfono lo tiene Alberto Fernández. Sí. Dice que lo perdió. Sí. Si yo soy Alberto Fernández, lo aplasto, lo piso, lo quemo, lo hace y todo. Sí. ¿Y qué pasa? Y no tenés el aparato, complicás todo. Todo. Complicás todo. Es lo que habrá hecho. Bueno. Supongo. Sí. A esta altura del partido el teléfono puede estar en el río Tajo, en el Guadalquivir. O en las manos de él, porque dice las malas lenguas. En España dicen que desapareció. Que hay más videos de estos. Bueno. De estos y otros. Claro, lo que pasa es que acá ya vamos a una faceta más vinculada a lo moral. Porque, a ver, ¿qué es lo que se está conversando en la escena del poder? Que hasta en la residencia de Olivos había una puertita. Una puertita prohibida. Donde en esa puertita entraba y salía gente. Sí, sí. Bueno. Eso vos lo podés reprochar desde lo moral. Que, bueno, entraba gente que no tenía que entrar a tener encuentros o reuniones con el presidente. Que no debían tener. En este caso. Ahora. No la quiero nombrar a ella, porque va a pensar que tengo algo personal y para nada, para nada han hecho la culpa. Sí. Pero entraba gente que no tenía que entrar. Vale. Hay muchos testigos. Cada vez se suman más. Sí, hay testigos. ¿Van a declarar? Y les van a ir a declarar. A ver, acá hay una cuestión. Hay personas que van a ir en calidad de testigo. Cuando vos vas en calidad de testigo, tenés obligación de decir verdad. Y si vos mentís, podés ser acusado de falso testimonio o falso testimonio agravado. No es lo mismo que ser un imputado. Porque un imputado, como en este caso Alberto Fernández, es un acto de defensa puro. Vos podés mentir total o parcialmente, contestar preguntas, otras nombres. Podés decir que fue por defensa. Presentar un escrito, podés negarte a declarar. ¿Hay una lista con nombres? Sí. Esta es la lista. A ver, vamos. Van a ir, va a haber declaraciones en distintas semanas. Van a ser declaraciones secuenciales. ¿Me podés, cuando lo vas nombrando, qué cargos ocupaban? Voy uno por uno y profundizo. La primera que va a declarar lo va a hacer María Cantero. El primer testimonio importante es el de María Cantero. María Cantero es la exsecretaria privada de Alberto Fernández. Ella tenía buena relación con Fabiola. Era la mano derecha, hacía 30 años que trabajaba. Era la mano derecha de Alberto. ¿Qué hizo Fabiola? Cuando Alberto no la quería atender, ni siquiera en la oficina, Fabiola recurría a María Cantero. Claro, claro. Le mandaba mensajes de manera permanente. Le contó las situaciones de violencia. Le mandó fotos. Le mandó videos. Hay 175 páginas de chat entre María Cantero y Fabiola Yáñez. Por lo tanto, la secretaria no puede decir, no, yo no sé nada. ¿Y Alberto sabía que Fabiola y María se hablaban? Sí, por supuesto. ¿Y sabía que me le mandaba fotos? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Porque, a ver, ¿cuál es la actitud de María? La actitud de María siempre fue de consejo. Y además, lo que decía María eran todas situaciones para calmar la ansiedad de Fabiola. Entendelo, está estresado, no está bien. No lo puedo creer, nunca he tenido esas actitudes. Tenerle paciencia, esto ya va a pasar. Pero son 175 sábanas de conversaciones. La otra persona importante, Miriam Yáñez, es la mamá de Fabiola. Gran testigo, ¿eh? Gran testigo, porque Fabiola siempre dice... Pero hablo de testigo ocular, de testigo presencial. Porque estaba, cuando alguna trompada o algún empujón en las peleas, estaba. La mamá fue la persona a la que Fabiola se apoyó, tanto en la Argentina como en España. Así que la mamá es un testimonio importante, más allá de que la mamá es un testimonio interesado, porque es la mamá de Fabiola. Pero hay que escucharla. Hay que escucharla. Daniel Rodríguez, este hombre es muy importante. Este es un bombero de la Policía Federal retirado, que el intendente de la Quinta de Olivos, era el intendente de la Quinta de Olivos. Trabajó durante mucho tiempo, era un hombre de mucha confianza de Alberto Fernández. Es el único que tenía acceso total a todo. Cuando me decís todo, quiere decir que este señor, Daniel Rodríguez, sabía quién entraba y quién salía. Totalmente. A ver, te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Rodríguez sabía todo lo que hacía el personal administrativo, todo lo que hacían los mozos, todo lo que hacían los médicos, todo lo que hacía el personal de limpieza, de mantenimiento, de seguridad. Sabía todo. Era, como decirlo de alguna manera, el dueño de la residencia de Olivos. Y además, esto sí me interesa mucho más, es el único que tenía acceso al primer piso del chalet presidencial, donde Fabiola dice, la mayor parte de los hechos de violencia, ella habla de nueve hechos de violencia, entre el 2016 y el 2000... Cuando ella vivía en la casa. Ella habla del 2016 al 2023. Los episodios más importantes de violencia, tres, se registraron dentro de la residencia de Olivos. Este hombre, alguien le tiene que haber contado algo. Este hombre también habrá pedido por el médico. Sí. Ante una trompada importante. Después lo vamos a conversar... A todas las trompadas son importantes, pero una trompada como la del ojo, por ejemplo. Después lo vamos a conversar bien con el doctor en la mesa, porque acá hay un tema de jurisdicción que es muy interesante, que se está hablando en tribunales. Acá viene otro personaje importante, Sofía Pachi. Sofía Pachi era muy amiga de Fabiola, una chica muy bonita. Alberto Fernández le puso el ojo. Era que se fue a México. Claro, era encargada de redes sociales hasta que un día Fabiola le dijo a Sofía, che, ¿qué onda con Alberto? Y se empezaron a generar situaciones de peleas, hasta que un día se pelearon y la relación terminó muy mal. A ver, la pregunta que yo me hago. Cuando Sofía Pachi vaya a tribunales, ¿va a declarar a favor de Alberto? Pregunta. ¿Va a declarar en contra de Fabiola? Pregunta. ¿Va a declarar en contra de los dos? ¿Qué lo vamos a hablar con el doctor en la mesa? O va a decir que ella no sabe nada. No nos sentemos a la mesa. El otro. Este personaje que está acá, Carmen, después lo podemos ver en detalle, ahí me dirán los chicos de producción. Sí. El médico presidencial, acá me tomé el trabajo de anotar y largo y tendido en la tablet, Federico Saavedra es el médico de la unidad presidencial. El médico de la unidad presidencial es un hombre que atendió durante muchos años a Alberto Fernández y que tomó un protagonismo fundamental cuando él fue presidente. Acá, en el caso de Federico Saavedra, yo tengo varias preguntas. Pero su trabajo no era solamente atender a Alberto Fernández. Atender a la familia. La pregunta que yo me hago es, ¿Saavedra atendió a Alberto? ¿Atendió a Fabiola? ¿Sabía de los temas de salud de Fabiola? ¿La vio personalmente? ¿La atendió solamente por teléfono? ¿Fue los días posteriores a verificar si había heridas graves? Hay un registro que después lo vamos a mostrar. Más adelante tengan paciencia, le vamos a mostrar el registro de qué pasó con los médicos y los enfermeros. Acá yo tengo preguntas sobre qué hizo el médico. Me parece raro que el médico no haya podido advertir estas situaciones. Después lo vamos a ver en detalle. El médico tiene que declarar. El médico tiene que declarar. Sí. Es muy importante. Y la otra es Alicia Barrios. La periodista. Que es la periodista que muy vinculada al Vaticano, ella trabaja en una organización solidaria del Vaticano, tuvo mucha relación con Fabiola y en las últimas horas ella hizo declaraciones. Ella dijo, yo no vi episodios de violencia, pero sí sabía que Fabiola estaba muy mal y que estaba viviendo una película de terror. Vamos a ver, cuando le toque declarar en tribunales... Eso lo dijo Alicia Barrios. Sí. Y Alicia Barrios es una persona que tiene... ¿Quién es la que le desmiente todo a Fabiola? Porque dice, yo la vi dos veces, a mí no me dijo nada. En realidad hay alguna... ¿Quién es? Porque no está acá. No está acá. Hay personas del círculo íntimo que dicen que las cosas no son como plantea Fabiola. Vamos a ver. Está todo por probarse. Doctor, está escuchando, ¿no? Atentamente. Gracias por haber venido, Elizardo. Porque yo quería que usted también se meta. Métase cuando usted escucha algo que usted puede opinar, está en libertad total. Gracias, Carmen. Gracias. Cuando hablamos del médico, me voy a quedar un poco en el médico, Federico Saavedra. Es un testigo muy importante porque no puede dejar pasar por altos golpes, hematomas y problemas incluso psiquiátricos que todo el mundo habla. Es un tema también. Que Fabiola se volcó a la bebida, lo contó Fabiola, ¿no? Lo repito porque lo contó ella. Se volcó a la bebida por tantos problemas que tenía. Ella estaba como presa en su propia casa. Seguía atentamente el relato de Nacho. Sí. Y te agrego con respecto del médico, que el médico tiene dos circunstancias que son muy importantes. Una, que por ser médico tiene la obligación de denunciar y otra que no es un médico común, sino que es un médico que es funcionario público o que presta servicios dentro de la Casa Rosada. Entonces tenía la doble carga de que si tenía conocimiento que efectivamente sucedían los hechos de violencia, tenía la obligación de denunciar. Y esa omisión de no haber denunciado si tuvo conocimiento, es un agravante en el caso de imputársele el... Cuando me decís, doctor, agravante, ¿es grave la situación del doctor? No, agravante respecto de... Porque me contaron que el doctor está muy preocupado. Agravante respecto de la calificación penal que el fiscal le puede llegar a imputar. Pero la situación de él. Y no, la situación de tener conocimiento es una situación muy comprometida. Muy comprometida. Sí. Sí, ahora para reforzar lo que dice el doctor y también vamos a mostrar ahora las placas, le digo a los compañeros de la producción, que tiene que ver con qué personas del equipo médico estuvieron aquellos días más violentos dentro de Olivos y es muy importante lo que puede aplicar el doctor. El doctor acaba de decir agravantes. Lo que vamos a mostrar ahora de los registros de la residencia de Olivos hacen hincapié en esto, Carmen. Mire. A ver. A ver. El médico presidencial entraba permanentemente a la residencia de Olivos. Pero no fue a la residencia de Olivos. Esto ya está comprobado. Dos días claves de la investigación. El 11 de agosto y el 12 de agosto. A ver, repaso los datos. El 11 de agosto, Fabiola dice, Alberto Fernández, presidente de la Nación, me zamarreó de los brazos en una discusión, me tomó del cuello y me quiso ahorcar. Cuando alguien toma del cuello muchas veces, puede dejar la impronta, la impronta de la mano, esto lo estudiamos mucho en criminalística, y sobre todo, la impronta de los dedos, pulgares, de todos los dedos. Me quiso ahorcar, el doctor dijo. Esto es grave. Eso es un estrangulamiento manual. Y a poder matarla. Sí, a ver, con lo que dice Nacho, lo que se va ahora a intentar de no estar el médico presidencial, cuando preste declaración testimonial, se confronta con esta planilla, y se va a saber quiénes eran los que estaban ese día, porque siempre tenía que haber un médico en la residencia de Olivos. Nacho, vos sabés quién estaba ese día. Bueno, ahora lo vamos a ver. Y el 12 de agosto, Fabiola dice, ese día me sujetó de los brazos. Bueno, ¿quiénes estaban ahí? Lo que plantea el doctor. Miren, Carmen, el 12 de agosto, esta es la planilla oficial de la residencia de Olivos, había personal médico. Miren, Luciana Baum, enfermera, Unidad Médica Presidencial, UMP, Unidad Médica Presidencial, estaba de turno. Sí. Y entró autorizado por la administración, es decir, la administración de la residencia. ¿Era la única? No, no era la única. Vamos otra vez a la planilla. Juan Luna, enfermero, UPM, Unidad Médica Presidencial, turno, habilitado por administración. Vamos. Nora Quiñones, otra enfermera más, también Unidad Médica Presidencial, turno, habilitada por la administración. ¿Había tres enfermeros, ningún doctor? Tres enfermeros, sí, había doctores. Patricio Ratajan, médico, Unidad Médica Presidencial, turno, habilitado por administración. Otro más, Agustín Girassoli, médico, Unidad Médica Presidencial, turno de administración. Es decir, había dos médicos y tres enfermeros. Por lo tanto, lo que planteaba recién el doctor, aunque no estuviera Saavedra, son parte de su equipo, que tienen un jefe y que al jefe se le debe informar de manera telefónica, se le debe informar de manera de chat, debe quedar un registro médico en la Unidad Médica Presidencial. Es decir, no me podían decir yo no sé. Y ellos deben saber lo que pasó ese día. Yo calculo que sí. Claro. Es raro. Sería una negligencia muy grave si el personal subalterno no le avisa al jefe de la división. Y si le avisa y el jefe no hace nada. Bueno, también. A ver, esto sería, hago una metáfora, esto sería como si yo fuera director de un hospital y pasa un incis... No necesariamente director. Doctor, lo voy a bajar un poquito. Yo soy el jefe de la unidad coronaria, ¿no? Y hay un incidente coronario en la división que yo dirijo. Y el personal mío a mí no me avisa y yo soy el jefe. ¿Está bien eso? Terrible. Y en el caso de que me avisen que pasó algo y yo como jefe no hago nada o lo trato de tapar, ¿es un tema? Estos, doctor, son los agravantes. Exactamente. O sea, técnicamente la explicación que acabás de brindar es lo que va a ser la base de la fundamentación de la imputación del fiscal. Todos tienen que declarar, todos. Sí, sí, eso obligatoriamente y decir la verdad de lo que pasó. Y agrego una circunstancia más. Generalmente existe un libro como si fuera un libro de guardia donde se registran todas las atenciones que se llevan a cabo durante el día y se deja asentado para que la persona que viene en relevo tome conocimiento de lo sucedido por si tiene que continuar con la atención. Totalmente. Y eso que acaba de decir el doctor, no dejar asentado o mentir en el libro es lo que, por ejemplo, pasó en el caso Loan. Cuando el comisario le hace cambiar al policía de guardia el horario de la denuncia. Era 3 y media, le hizo figurar 4 y media. Eso es gravísimo. Es decir, como dijo el doctor, es grave no registrar. Es grave registrar mintiendo. Y es grave borrar. Yo he visto causas judiciales donde, por ejemplo, en una comisaría han borrado con liquid paper. Terrible. Terrible. O arrancado hojas. O romper hojas de registro oficial. En mi barrio se dice, te mandás en cánabos mismo. Bueno, a ver. Vamos a la otra planicia. La pregunta, Carmen, sería de la gente que nos está mirando en casa. Che, ¿y el médico presidencial? ¿Cuándo apareció en la residencia? Miren. Esto es del 13 de agosto. Un día después del último ataque. Los ataques fueron 11 y 12 de agosto. ¿Cuándo apareció el médico? Miren. Federico Saavedra. Entró el 13 de agosto. El 13 de agosto. ¿Después qué pasaron? Pasaron los golpes. Él estaría enterado. ¿Por qué tardó tanto en...? 13 de agosto. Y cuando vos vas al registro oficial de la residencia de Olivos, tiene tres entradas durante julio. Y después tiene entradas en agosto. En agosto tiene 2 de agosto, 13 de agosto y 22 de agosto. A mí me parece muy raro esto. El manejo, ¿no? El otro día lo conversaba, este tema yo lo conversaba con Nelson Castro, que él es médico y además es neurólogo. Y conversábamos con Nelson y él me decía, mirá, a mí también me parece muy extraño que un médico que está a cargo de una división... Y que además, a ver, vamos a aclarar algo. La unidad médica presidencial, no es que, no sé, hay un policía que hace custodia y se siente mal. No lo va a atender el médico del presidente. Lo puede atender un enfermero. Claro. Pero esta persona está específicamente dedicada al presidente y su familia. Claro. Está bien, es verdad que la unidad médica presidencial es una unidad médica que está preparada para situaciones de emergencia. Por ejemplo, cuando el presidente se traslada en helicóptero, cuando hay una caravana presidencial, fíjense que va a la custodio, va a la ambulancia, el presidente tiene un acto en el interior del país, la unidad médica presidencial lo acompaña. No es una emergencia, un golpe en un ojo. Bueno, ahí vamos, Carmen. Y un ahorcamiento. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Pero además, en la residencia de Olivos, el 12 de agosto, el 11 de agosto, el 10 de agosto, el 13 de agosto, hay un montón de gente que en los momentos claves de esta causa van permanentemente a la residencia de Olivos, que era el centro del conflicto. Está bien, la residencia de Olivos yo la conozco, hice política durante muchos años, fui a trabajar muchos años, la conozco muy bien. Pero hay un montón de gente que también en esos días estuvieron en la residencia de Olivos. Por ejemplo, el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo, fue todos los días. El vocero presidencial Juan Pablo Biondi también iba todos los días. Nicolás Ritaco, director general de Asuntos Políticos también. Carolina Marafiotti, que era la estilista de Fabiola Yáñez, fue, por ejemplo, también en esa fecha. ¿Qué fecha? En la fecha, 10, 11, 12 de agosto, en todas esas fechas. Pero la estilista fue cuando tuvo el golpe en la cara. No, la estilista fue el 10 de agosto, fue el día anterior. Anterior. La anterior. El 13 de agosto... Porque el 13 ya tenía el golpe en la cara. El 13 de agosto, por ejemplo, fue Vitovelo, fue el ministro Vélez, fue Biondi, fue Ritaco, fue Felipe Solá, que en ese momento era el canciller, fue el presidente de Uruguay. Perdón, Fabiola vivía, estaba compartiendo el mismo lugar con Alberto, o ya estaba en la casa de huésped. No, Fabiola se fue después. ¿Cuándo fue el golpe? ¿El golpe fue en la casa de huésped o en la residencia? En la casa de huésped. Ah. En la casa de huésped. Ah, por eso te estoy preguntando. Es una historia bastante particular, que a mí me gustaría preguntarle al doctor esto también. Doctor, una consulta acá puntual. Yo, desde el principio de la investigación, tengo la sensación que este es un delito ordinario, la violencia de género es un delito ordinario, que lo debería investigar la justicia ordinaria. Por una cuestión circunstancial, estaban investigando la causa de corrupción de los seguros, y al revisar un teléfono celular, encontraron esto. Pero el objetivo no era encontrar violencia de género, era encontrar corrupción. Claro, estaban buscando por ahí. Estaban buscando en un teléfono y encontraron eso. Lo encontró el juez Cercolini, que es un juez federal, con el fiscal Rívolo, que es un fiscal federal, y ya la causa quedó en los tribunales federales. Pregunta para el doctor. Como los episodios de violencia, doctor, empezaron en el 2016, en la capital federal, cuando Alberto Fernández todavía no era presidente y vivía en Puerto Madero. Doctor, ¿podría tomar la justicia ordinaria de la capital la causa? De probarse que el primero de los hechos ocurrió en el ámbito de capital federal, automáticamente la justicia de excepción, que es la justicia federal, que en este caso solamente interviene porque parte de los hechos sucedieron dentro del égido de la residencia de Olivos. Si no, es un delito totalmente que investiga la justicia ordinaria. Pero si no hay ningún testigo y es entre cuatro paredes, vos, es decir, la mujer y el hombre, ¿cómo hacemos? No solamente probarse el hecho, porque a veces es difícil probarse el hecho. Acá estamos hablando de la circunstancia de tiempo, modo y lugar, de que efectivamente concuerde el primero de los hechos, el lugar donde vivía, que efectivamente se encontraban en el ámbito de lo que es capital federal. O sea, no probarse justamente lo que es el delito, sino que la declaración de Fabiola es acorde a las circunstancias que transitaba. Entonces el fiscal lo que tiene que ver es, efectivamente, vivían en capital federal, pudieron haber ocurrido. Entonces, de esa forma hay dos opciones. Que se inhiba y diga, como esto ocurrió en el ámbito de capital federal, no pertenece a la justicia federal y por lo tanto corresponde a la justicia ordinaria, y pasaría a ser investigado, incluso hasta por la justicia de la ciudad. De la ciudad, exacto. Porque en ese momento, en el 2016, Alberto Fernández no era presidente de la Nación. Claro. Le repregunto... Bueno, Fabiola dice, empezaron antes. Claro, en el 2016, en ese momento. Las peleas y las agresiones. Le pregunto al doctor ahora. ¿Por qué? Perdóname, ¿por qué? Ahora le preguntamos al doctor, también esto. A los dos le pregunto. ¿Por qué Alberto Fernández está libre? Yo no digo que esté preso, pero con total libertad. ¿Por qué está libre una persona que tiene tantos... Tenemos fotos, declaraciones de su exmujer, hay testigos. ¿Por qué está libre? Es la pregunta del millón. Y así se atrasa y se atrasa. Doctor, ¿cuáles son los riesgos procesales que tiene que ver con lo que pregunta Carmen? Mire lo que va a decir Carmen el doctor. Dos cosas, y sea lo que apuntás, Nacho, perfectamente. Primero que tenemos que tener en cuenta que esta causa está en su génesis. O sea, está arrancando. Entonces el fiscal, para poder dictar una medida de procesamiento, o en su caso una de prisión preventiva, tiene que tener elementos de convicción suficientes para poder llegar a tener esa resolución. Eso como primera parte. Y respondiendo a la pregunta de Nacho, hay dos elementos que son fundamentales para el caso de una prisión preventiva que tenemos que saber que siempre es la última ratio, la última opción, porque siempre se prevalece que la persona imputada esté en libertad, siempre y cuando no se den estas dos circunstancias. Que pueda, de alguna manera, entorpecer la investigación penal, y de la otra manera que tenga la capacidad de poder fugarse, o no ser sometido al accionar de la justicia. Bueno, todos opinamos, por supuesto tenemos libre libertad por opinión, pero quiero que escuchemos todos la opinión de Mirta, de Mirta Legrán, que por supuesto ella se infiltra siempre y dice lo que siente sobre este caso. A ver. El discurso público, Mirta, está absolutamente... La conversación pública está envilecida. Utilizamos palabras violentas todo el tiempo para calificar a los otros. Las utilizó el peronismo, el kirchnerismo, ahora las utilizan los libertarios. En su momento también, durante la etapa pro, fue un poco más light, no apareció. ¿La fiesta en Olivos durante la pandemia? La fiesta fue una humillación. A ver, fue una transgresión absoluta, una tomadura de pelo, una humillación. Por eso yo digo, en este momento hay una mujer golpeada y una sociedad humillada. Las dos cosas. Entonces, la fiesta de Olivos fue una humillación. Y ahora vuelve a la carga toda esa imagen a recordarnos lo que significó. Durante la pandemia falleció mi hermana, Goldie. Sí. Y yo no pude ir al cementerio. Y vi desde mi casa un carrito que llevaba un ataúd, que adentro estaba mi hermana fallecida, y no pude ir a... Y sí, miles de argentinos sufrieron lo mismo. Y como yo, miles de personas. ¿A cuánta gente le pasó lo mismo? No se lo van a perdonar a Fabiola. No, no, a Alberto tampoco. No se lo van a perdonar. El argentino no le va a perdonar esto. Por eso cuando lo hablamos en la mesa, varias veces lo dijimos, cuando Fabiola hizo su descargo, tendría que haber... Pedido disculpas. Sí, en el escrito, Carmen, en el escrito dice... En el escrito, cuando habló, pedido disculpas. Perdón a los que todavía no me pueden perdonar. Ella dice eso, pero es verdad lo que vos decís. Sí, bueno, pero no es lo mismo. Lo mismo que Tamara y todo. Más allá de que después discutamos y es ámbito privado. Muchachos, la verdad, me la mandé, perdón. Me senté en el sillón de Rivadavia. Se sigue pasando la pelota uno a otro. No, admiten que estuvieron mal. No cuesta nada pedir disculpas, ¿eh? Pero aparte ella niega... Que te la acepte o no, porque no creo que el argentino la acepte. Pero niega haber armado su cumpleaños cuando eran todos invitados de ella. Entonces, ella lo niega. Dice que fue... O sea, admitilo, pedí disculpas y vas a empatizar mucho más, creo. Igual siempre va a haber gente que va a estar en contra de todo el... No importa, pero por lo menos decir, bueno, al menos lo admite. ¿Sabes que no existen las disculpas? Porque no se sienten culpables, contame. Dígame, doctor, ¿no es así? Uno no pide disculpas cuando uno se hace cargo de la aceptación. O porque tienen temor o porque siguen teniendo mucho temor a la represalia de la gente. Le tira todo el fardón, por supuesto, a Alberto Fernández. Y no se hace cargo. Tenemos a Carlitos Nair Menem. Carlitos, buen día. Soy Carmen. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí, Carlitos? Buen día, Carmen. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, querido? Gracias por tu tiempo. Gracias por estar. ¿Qué tema este, no? Que estamos tocando. Y la verdad que es un tema muy, muy delicado para todos los argentinos y una vergüenza también para todos. Una vergüenza. Indignación. Una vergüenza que saliera todo al aire, todo de golpe. Podría haber salido antes, pero cada mujer tiene sus tiempos para denunciar. Por supuesto, estarás en contra de la violencia. Sí, 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 obviamente, sí, sí. Obvio. Yo la verdad que nunca me imaginé que iba a pasar algo así, ¿no? No, 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 no. Como muchos de nosotros. Nadie, nadie, nadie. Nadie imaginó que esta pareja que vemos... Yo creo que nadie se imaginó. A mí me queda la imagen cuando bajan las escaleras con el bebé Fabiola y Alberto y yo veo una familia linda, pero bueno, entre cuatro paredes uno nunca sabe. Sí, 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 en todas las imágenes que hemos visto durante la presidencia de Alberto, se los veía bien, se los veía juntos y bueno, puertas para adentro. Yo te voy a ir, voy a ir para atrás, vamos a ir para atrás, unas décadas. Yo no sé si habías nacido vos, capaz que habías nacido o no. Todavía no te habían reconocido como hijo de Menem, pero hubo un escándalo importante cuando tu papá echó... Sí, yo había nacido, sí, sí, yo nací en el 81. Bueno, pero te sabés la historia, porque hay gente que... Sí, sí, sí. 20 años y dice, no, yo era chico, no, conocés la historia. Tu viejo, perdoname que diga tu viejo, Carlos Menem... No, está bien, sí, está bien. Un gran escándalo, uno le dice el viejo con cariño. Como vos sabés que la mujer, aparte era mi viejo. Con cariño se lo dice. Sí, sí, sí. Y yo lo hago con respeto y cariño. Cuando echó a... A Zulema. A Zulema, a su mujer, fue un gran escándalo. ¿Vos te acordás los gritos de Zulema? Hay gente que yo en este caso que no puedo nombrar por temas judiciales. Sí, entiendo, pero yo la nombro. Me entrabó la... Y yo recuerdo el hecho, también fue vergonzoso. ¿Te acordás de eso? O te contaron, o viste, porque está todo filmado. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, porque yo... Me acuerdo porque también ya... Yo tengo 42 años, así que me acuerdo. Y contame qué sentís con respecto a la familia, ¿no? Porque es tu papá y vos tenías buena relación con él. Hablame, contame. Sí, pero no se compara con esto, ¿no? Yo calculo que no se compara con esto. Esto es algo muy violento, muy agresivo. Lo otro quizás fue una pelea normal y listo. Y tus charlas con tu viejo, ¿se hablaba? No sé, ni se... ¿Tu papá alguna vez te contó que entraban a la residencia, a Olivos, mujeres que había reuniones? Sí, sí, pero... Entraban en los baúles. Sí, sí, sí. Yo no sé si podés decirme, o vos te enteraste... Ya prescribíos. No, en los baúles. En los baúles. En los baúles entraban, sí. Parece una sitcom, ¿no? Ahora una serie en Netflix. Sí. Pero él, por ejemplo, sí, eso ha pasado, pasó y pasará siempre. Sí, pasó, pasó mucho tiempo. El tema que él nunca... No, en la época de Menem, pasaba antes también. Él nunca... Pasó antes, pasó después y siguió pasando. Él nunca le ha faltado el respeto a la Casa Rosada, por ejemplo, como se le ha faltado el respeto ahora, ¿no? Ajá. Pregúnten, chicos. Carlitos, se habla de una... Nacho estaba hablando antes de una puerta, ¿no? Que no voy a decir la calle en la que está, del perímetro de la Quinta de Olivos, porque, bueno, me lo reservo, que lo diga un especialista. ¿Sabías vos de la existencia de esa puerta? No solo para que entren amantes o mujeres... Sí, tampoco, eso no se cuenta, pero sí, sí. No, pero quizás también para que entre gente a reuniones que no quieren que queden registradas. Y eso, vos el tiempo que compartiste, porque vos hiciste política, hacer política, me refiero, ocupaste un espacio ahí con tu padre, después que saliste de gran hermano. Sí, sí, sí. ¿Se escuchaba hablar de todo esto? No, yo igual conozco el lugar que me decís y no es una puerta, es algo que pasan hasta autos por ahí. Ah, bueno. Sí, una entrada. Pasa por abajo de un avión que no se dice la calle. ¿Qué sería? ¿Una entrada secreta? Es una entrada, sí. Para que no se enteren quién iba... Sí, es una entrada... Un túnel. Claro, no, es como un túnel. Si el presidente quiere, lo dice y si no quiere, no lo dice, pero bueno. Estaba hecho a propósito para que entrara gente que, bueno, que no estaba registrada. Sí, lo que pasa... No hablamos de mujeres solamente. No, 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 por eso. No, no, no. A ver, yo cuando hacía política lo conocí mucho a Carlos Menem, me tocó hacer las campañas políticas con él, he viajado por distintos lugares. Es más, cuando él renuncia a la candidatura a presidente en el 2003, yo fui el periodista que le hice la primera nota en la residencia de Olivos, en la residencia de La Rioja, me vino a buscar Ramón Hernández, hicimos la nota para Radio Mitre, en ese momento estaba Magdalena Ruiz Iñazú y Néstor Ibarra, así que tenía una relación muy particular con Menem. Pero te quería preguntar, Carlos, lo siguiente. Menem era un gran seductor, era un gran seductor, había muchas mujeres del espectáculo, de la farándula, de la política, siempre alrededor de él. Lo que te quería consultar es, vos en algún momento tuviste referencia de que este tipo de relaciones le traía conflictos dentro de su seno familiar, porque si vos lo tratás de comparar, le pasó lo mismo a Alberto Fernández, él siempre tratando de seducir a otras mujeres, le fue generando problemas en su pareja, hasta que un día todo se desbordó y cometió lo peor que se denuncia ahora, que es la violencia física, además de la violencia psicológica. seguida, seguramente, a una discusión y una gran discusión. No estoy justificando, por favor. Como a toda persona, obviamente, pero después de eso no, después del tiempo no. ¿Pero había fiestas, reuniones, cenas, en la época de tu papá? Digo, pues eso era, ¿no?, de meterle fiestas, pero él tenía, obviamente, ha tenido sus mujeres y... Sí, sus amores, sí. Sí, sí, sí. Y las mujeres se enamoraban de Menem, ¿eh? Sí, pero no era que... La verdad que sí. ¿Carlitos? No era, no hacía un, no era una, ¿cómo es?, una fiesta, una fiesta... No, ya sé, ya se entiende. Como pachada. No, no, reuniones, reuniones, cenas. Encuentros. Carlos, vos decías recién que siempre sucedió esto, ¿no?, de que otros presidentes también han sido mujeriegos, muy seductores, armando fiestas y todo. Pero, ¿por qué creés que cuando sucede algo en la actualidad de este tipo se lo compara con tu papá? Siempre van a... Ah, parece el gobierno de Carlos Menem, siempre van ahí. Mirá, ¿no?, todo lo que pasa, lo que hacen o lo que dejan de hacer se lo compara siempre en todo aspecto con papá, con temas mujeres, temas política, temas esto, lo otro, siempre se lo compara con papá. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué creés que pasa? Porque es un gran referente de la política, de todo lo que se le antojó hacer al ser humano, lo hizo él. Mirá, vos es que estás diciendo esto, se lo compara hoy, hoy por hoy, tema Milley, Yuyito. También. Se lo compara. Por eso. Es más, se dice que Milley, nuestro presidente, lo imita a Menem, porque él admira profundamente a Carlos Menem. Y se dejó las patillas. Hasta con sus patillas y se dice que lo imita. ¿Vos creés que es así? Sí, bueno, una cosa, calculo que sí, yo le he pasado mil veces, sacado llamada a Milley con papá y siempre fue un gran admirador de mi juez. Yo creo que desde la época de tú, viejo, y vamos a irnos más atrás de todas las épocas, tendría que haber habido un control, doctor, que no lo hubo nunca, por lo que estoy escuchando y por lo que estoy viviendo. Por el mito popular, siempre pasó, el tema es que quizás no existían los celulares y no existían las redes sociales. Pero también tenemos que... En una época donde se tenían que cuidar mucho menos. También tenemos que pensar que el presidente... Y ahora tendrían que cuidarse mucho más. Es fundamental. Y no lo están haciendo. Los presidentes o funcionarios de alto rango son personas, tienen una vida de carne y hueso. Pero aquel que haya visto House of Cards, que pinta totalmente de cuerpo entero la política de Estados Unidos, el presidente se escapaba a fumar a un patiecito interno de la Casa Blanca para tener sus encuentros con su guardaespaldas, que era hombre. Entonces, digo, esa parte la tienen en todos los países, todo el mundo. Lo que pasa es que en todo el mundo la gente hace la parte humana más dignamente y escondida. Acá llevan a una amiga, se sientan en el sillón de Rivadavia, que es historia pura y que hay que ser merecedor de eso. Yo si voy a conocer ese lugar, ni me animaría a sentarme y sacarme una foto en ese sillón. Simplemente lo admiraría. Pero bueno, hacen todo este tipo de cosas con un desparpajo, que es lo que le da la impunidad que tuvieron durante más de 20 años de hacer lo que quieren, porque en total nunca nadie les iba a hacer nada. Entonces, esa impunidad, cuando vos sos niño y tirás cosas al piso y nadie te dice nada, vas a seguir haciéndolo porque no te ponen un límite. Ahora llegó el límite y recordemos que este límite será... Yo creo que la Casa Rosada... Sí. Disculpa, disculpa. No, 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 vos. Seguí, seguí, Carlitos. Creo que la Casa Rosada es un lugar sagrado y aparte es un patrimonio nuestro. Entonces es un lugar para respetar y para, como decís vos, para admirarlo y si ves el sillón de Rivadavia, lo mirás. Te estás sentando y te pones a saltar en el sillón. Sí, pero a ver... Pero es una total falta de respeto hacia los argentinos y hacia el patrimonio de los argentinos. Yo no sé si tu papá lo hizo, no lo hizo, si sentó algún amor. No, 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 te puedo asegurar que no existían los celulares y se habrá salvado por eso. Pero hoy que existen, en vez de salvarse, voy a cambiar la palabra, hay que cuidarse. Pero habiendo tantos lugares, justo. Claro. Habiendo tantos lugares. Carlos, tu papá te hablaba sobre el trato a las mujeres, ¿qué te decía, qué te compartía él? ¿Te daba alguna, algún tipo de... Era un caballero terrible. Me han contado que era un gran, respetuoso caballero. Mi papá, sí, 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 mi papá y hay mujeres que me han, que me han también, mujeres más de edad de papá, que me han contado que papá era muy seductor y muy caballero, muy, muy extremadamente caballero. Sí, sí, yo también escuché. Así que... Nadie nunca dijo nada de Carlos Menem. Es más, la salida de Zulema Lloma de la vida de Carlos Menem tiene más que ver con la política que con Carlos Menem. Quiero decir, ellos estaban separados antes de que él asuma la presidencia. Se charló para que se vuelvan a juntar porque había que dar en ese momento la imagen de un presidente en familia. Y duró lo que duró y cuando se fue Zulema no fue. Fue Carlos, lo hubieran sacado por la puerta del costado, pero ese escándalo se armó también para tapar un poco algo. ¿Vos creés? Sí, totalmente. Lo vi tan natural y ya estaba tan sacada. Si vos querés hacerlo bien. Lo hacés bien. Sabían que estaba toda la prensa afuera. Pero bueno, es una opinión personal. Igualmente podemos aprovechar a Carlos, que yo conozco algunos lugares, pero él seguramente los conoce más en profundidad. Cualquier episodio de violencia, Carlos, que se genere dentro de la residencia de Olivos o en la Casa Rosada. ¿Están todos los dispositivos, por ejemplo, de cámaras de seguridad o los lugares donde se ubica estratégicamente la custodia o los mozos o los médicos? Es decir, es imposible que hoy venga y alguien me diga, no, yo nunca vi nada, no escuché una discusión, no vi un golpe, no vi una situación de forse. Es imposible. Bueno, ahí está. ¿Cómo? Repetilo, mirá. Es imposible. Es imposible. Tenés, en la entrada tenés custodia, en los pasillos tenés, bueno, ya tenés la cocina directamente, talleres hermosos. Claro. Vas a otra sala, tenés custodias. Claro. Tenés todo y, como decimos, hay un sistema de cámaras. Por eso, la intimidad es fundamental. Que justo se borraron. Y te pregunto otra cosa más que se importa. ¿Justo se borraron? Se guarda un tiempo, perdón, aclaro, nada más. Se guardan durante varios meses las imágenes, pero no tanto. Se va... Y después se van renovando. Se van renovando. Y mirá esto, redoblamos la apuesta. Carlos, la secretaria del presidente está permanentemente al lado del presidente, es decir, sabe todo. Sí, 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 sí. ¿La sabe eso con tu padre? En el caso de papá era... Era Ramón. En la casa de papá, papá no tenía secretaria, era Ramón. Era Ramón, sí, Ramón Hernández. Estaba siempre, sí, sí, sí. Sí, 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 Ramón. Era su hombre de confianza. Conoce, paso, paso. Ramón estaba en todos lados. El secretario privado del presidente es la mano derecha y es el que sabe y no sabe. Que sabe todo, hasta casi la vida privada. Vos, por ejemplo... No, hasta qué le gusta lo que se va a poner cuando se levanta. Tal cual. Qué color de ropa se tiene que poner. Yo creo que así debe ser. Y qué zapatos. Tiene que ser. Con eso te digo todo. Cuando Menem se movía, Menem lo tenía. Ramón Hernández permanentemente con él en la residencia de Olivos, en la casa rosada, en la casa de Menem en Belgrano y el custodio, el boxeador, que él lo acompañó a Carlos durante toda la vida. Es decir, eran dos hombres que vos los veías a Menem y los veías a ellos dos atrás. Perfecto. Por lo tanto, son dos personas que saben perfectamente toda la vida del presidente. Y acá pasa exactamente lo mismo. Por eso yo la otra vez me quedé pensando, digo, habré metido la pata cuando dije, un presidente de la nación no tiene una vida privada, privada. Y es difícil. Son cuatro años que tenés que dedicarnos a eso. Yo me quedé pensando, habré metido la pata. No, vida privada, sí, porque la relación con su hijo, con su mujer, tienen que tener. En la cocina tenés gente, en la cocina, en los pasillos, en la salida, de todos lados. ¿Dónde están? Bueno, pero deben tener una privacidad, digo, por ahí hasta se enteran. Llevémoslo a algo más pequeño, Carmen, que es aquel matrimonio o aquella pareja, no sé qué pensás, Carlitos, que tiene una persona con cama adentro. Con cama adentro, trabajando. Entonces, si vemos, no podemos imaginar lo que es en la quinta, pero en una casa donde un matrimonio se junta a charlar las vacaciones y la chica está limpiando, o el muchacho limpiando la casa, escucha, se pelean, escucha, el niño se enferma. No, pero... Ahí, imagínate la cantidad de gente que hay. Si tienes una pareja, es una pareja inteligente, sabe dónde discutir cómo que no estén los chicos delante ni la empleada. Totalmente. Es distinto. Pero muchas veces... A mucha gente conocida se le ha escapado las manos y cuántas empleadas han salido a hablar y contar secretos. Bueno, ahora yo voy a la pregunta que quiero hacerte desde la primera vez que te vi acá, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué opinás del romance Milley-Amalia, Chuyito, para nosotros que la queremos tanto? ¿Qué opinás de ese romance? Para mí, la verdad, me gusta ese romance y espero que le vaya bien. Es como decir vos, Carmen, la verdad, Chuyito, es una excelente mujer. Sí, muy querida. Si se enamoran, bienvenido sea. Ojalá, le va a ser bien al presidente. Igual el presidente está en su eje, está bien, pero un amor así, una mujer que lo va a acompañar. Esta mujer va a dejar todo por él. Sí, la veo muy sencilla. Ella dijo que no, ¿eh? No, no, pero sí dijo que lo quería acompañar en todo. A vos tu papá te habló de Chuyito, te contó... Ah, porque se habla que fueron... Bueno, sí, tuvieron una relación. No, pero ella me negó a mí, ¿eh? Ella lo niega, pero creo que lo niega, pero... A ver, Carlos. Un hombre no tiene memoria. Me he hablado de eso con mi padre, pero bueno. Bueno, pero entonces te contó. Porque ella lo niega, pero bueno, también. Más que ella lo negó. Más que ella lo negó, menos memoria todavía, ¿no? Menos memoria. Menos memoria. Ella lo niega. Está bien que eran amigos o algo así, dijo, ¿no? Sí. Sí, que sí, se veían como amigos. ¿Y vos cómo andás con tu romance? ¿Todo bien? ¿Se paró, creo? No, no me necesito ir junto. ¿Te separaste? ¿Eh? ¿Te separaste, no? No, 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 no. ¿Y salió en todo? ¿Pero tuviste una separación y volviste? Porque salió en todos lados que te había separado. No, hubo una discusión. Ah. Una crisis, se te puso nervioso. Había salido, salió en todos lados y se había separado. Sí. Yo no escuché eso. Mirá, pero... No quería, no quiero porque me encantó la última vez que charlamos. Divina compañera. Divina compañera. Sí, sí, incluso ahora está arriba, está acostada. Ah, bueno, bueno. Carlos, te quiero preguntar por Máximo, porque, bueno, también saber cómo estás vos con el tema legal con respecto a tus hermanos. Pero Máximo Menem Boloco hizo declaraciones a una revista que se llama Velvet, una revista chilena muy prestigiosa, donde hablaba de no querer reclamar nada que tenga que ver con dinero o herencia de los Menem. Como que no es un tema que él quiera tocar ahora, no tiene abogados puestos. Digo, ¿tenés contacto con él, de alguna forma? Sí, tiene abogados, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí. Bien. Sí, sí, incluso el abogado se presentó cuando salió la declaratoria de Dios, vino y firmó acá. Ah, perfecto. Bueno, te van a tener lo que se merece. Lo que se merece cada hijo, ¿no? Sí, claro. Aparte, exactamente, le corresponde a Máximo, así que tendría que hacerlo tranquilamente. No, totalmente. Te llevas bien con él, con tus hermanos, con su lemita. No, no tengo comunicación. ¿No tenés relación, entonces, con ninguno? No, 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 ahora no. Así que, pero la vida va poniendo todo en su lugar, así que... Sí, el tiempo, ¿no? El tiempo. Yo sé que algún día, bueno. Pero poner en su lugar, ¿te gustaría que poner en su lugar sea que el tiempo los una? ¿Tenés ganas de que el tiempo los una? Sí, 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 porque es mi hermano. Obviamente que sí. ¿Y con Antonella? Antonella. ¿Tampoco? Hace rato que no tengo charla con Antonella, no. Bien. ¿Los extrañás, Carlos? Bueno, siento que a Antonella la dejan de lado un poquitito. Me duele eso a mí. Perdón, voy a parar un minuto. No, Antonella está viviendo en corda. Ahora te contestás. Último momento, lo tengo a Guido Casca. Guido, si viene algo grande, pero muy grande hoy. Te quiero, chiquito. Qué bien lo promocionás. Pero de verdad, porque me impresiona ver la cantidad de gente. Hay más de 100, pero hay más de 100 personas trabajando. No, bueno, no, entre participantes y tribuna y qué sé yo, sí, sí, hay cientos. Los participantes, la verdad, te digo, está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Contame algo, algo, levantame. Bueno, alguien gana todos los días 3 millones. Entonces, recordemos que hoy, Escalones, sí o sí se entrega un auto cero kilómetro, el cuarto que nadie pegó los 20, o sea que va a telenoche, va a Escalones con sí o sí el auto cero kilómetro, que son los mejores tiempos. Guido, muy difícil pegar los 20 y seguidito entregaste dos, ¿te acordás? Dos lo pegaron. Un día y al otro día. Sí, dos lo pegaron. Sí, fue pero bárbaro. Primero salió así por un torneo y elegimos hoy con el arranque de Flor también hacer en Escalones, que ya desde mañana se empieza con el departamento, poner en juego sí o sí el auto cero kilómetro cero kilómetro cero. Es un super lunes, ¿no? No, no, es genial, genial. El super lunes es el 13. Vamos a ordenarnos un poco. Decime, ¿a qué hora empieza Escalones, 8 Escalones? Vamos a ordenar para la señora y el señor. Nueve y media. Nueve y media, 8 Escalones. 21, 30 Escalones. Bien, después... Nelson se despide con Dominic Metzger y viene Escalones. Sí. Y después, 10 y cuarto, arranca de Flor, la conquista. La conquista, yo veo lo que es esa sonografía. Tres millones de pesos. Sí, tremenda. Bueno, entonces, tres millones de pesos, vamos a de Flor. Contame cómo va a ser de Flor. De Flor es tres millones de pesos todos los días y le agrega, digamos, porque diario es el mismo premio que Escalones, que sale sí o sí, no hay manera que no salga. Claro. Y le agrega al ganador de todo el cuadrado, que puede ser en cuatro o cinco días, 10 millones. O sea, que vos podés haber ganado tres millones, tres millones y después los 10 millones, el que conquista todo. Así que pone en juego algo así como... Perdón, perdón, que yo con los números soy mala. ¿Quiere decir que esos tres millones, tres millones, se suma a los 10? Claro, vos ganás todos los días tres millones porque los dos que conquisten más territorio en el día van a un duelo final y ganan tres millones. Pero esos dos vuelven porque no lo sacó nadie durante el recorrido y hoy lo vas a ver. Y siguen jugando. Y lo explico, pero ya arranco desde ahora a conducirlo. Porque parece difícil cuando lo explicás, después hay refazos. Estás nervioso, ¿no? Contame. Después es muy visual el programa y también se va contando. Decime, hay mariposas en el estómago. Todos los días tres millones. Guido, yo que te conozco un poquitito, un poquitito de mariposas en el estómago, hay, decime. Estás zapateando un poco porque a veces por el momento con un piecito hace ¡tac! Hace como un zapateo americano. ¿Que de nervios? ¿Estás zapateando? Sí, un poco de... De ansiedad. Estoy zapateando, ya me ve que cuando le hago así con... Sí, salta, salta. En zapatea. Contame, ¿un poquito de nervios? Sí, sí, sí. Sobre todo ansiedad. La verdad es que ya el laburo está hecho, está muy bueno. Es que es muy grande este programa. Estoy muy contento. Es algo grande. Perdóname, porque te falté el respeto del otro día, me quedé pensando. Te dije, estás un poco loco. Y vos me dijiste, ¿sabés que sí? Porque hay que hacer dos programas, ocho escalones y después se tefló. Porque es de verdad, como lo vende él, grande, grande en serio. Tremendo. Es un juego muy grande. Estoy con una banderita de taxi libre en cada mano, Carmen. Así estoy. Pero bueno, como dice la canción, también por amor a lo que, en este caso, a lo que me gusta. Así que estoy muy contento. ¿Y cómo hace la gente? Obvio que estoy ansioso, obvio que estoy nervioso, pero estoy muy contento. Te pones más grande y querés disfrutar de la cosa. Claro, y más responsabilidad. Y disfrutarlas en sí mismas, más allá de... No, no, no tengo cábalas. No tenés cábalas, días de estreno. La cábala es la cabeza que tiene, que a cada rato se le ocurre otra cosa y otra cosa. Bueno, quería que cuente cómo hace la gente, porque al haber tantos participantes, 64, hay un recambio de gente todos los días. La producción enorme que debes tener, ¿dónde se anota? No, 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 van quedando, para participar se tienen que pedir dos días en el laburo. Claro. O sea que, viste, sí, es cierto que la búsqueda no es solamente, en este caso, bueno, pero en Escalones también pasaba, porque si vos ganabas en Escalones tenías que volver. Claro. Pero en este caso, por él, hoy se van 10 participantes. Pasó los 3 millones, porque dijo, no puedo volver, porque si no me echan del trabajo. Claro, no podían faltar. Eso pasó en Escalones. Sí, claro, pasó de todo en Escalones, en ese sentido. Sí, qué lindo. Decime, tenés gente muy talentosa que trabaja para vos, que buscan a la gente, que además le toman como una audición, porque tienen que hacerle preguntas. Bueno, ahí está Carmen, vos conocés al equipo, conocés al director, conocés porque es el mismo equipo, muy grande, dividido en programas, pero gente que labura muy bien, la productora Josefina, el director, Cristian, el equipo de contenidos, de preguntas, piensen que en Escalones la cantidad de preguntas, yo creo que estamos por las 15.000 preguntas. Y nos hemos equivocado alguna vez, como siempre digo, pero no llegamos por ahí a una mano, a dos manos, con algunos errores, y la verdad que ese es un laburo de la gente de contenido, de cuarzo, que hay que valorar, poner en valor. Y cómo estás atento vos y todos, para que no se repitan las preguntas, es muy difícil el trabajo que estás haciendo. Bueno, repitamos el horario. Hoy se viene uno grande, pero antes va a estar a Ocho Escalones, que también es grande. Nueve y media, Escalones sí o sí por el auto cero kilómetro, siempre es un programón de escalones porque entrega sí o sí el cero kilómetro, cosa que me tiene muy, muy contento, pero bueno, estamos hablando de la novedad, que es The Flor, que es un gran programa para ver, que es algo que se juega en Estados Unidos, en Francia, en España, ahora va a arrancar en Portugal, y es un programa que se está jugando y con mucho éxito, y hoy se juega en Argentina, en el 13, a las 10 y cuarto de la noche. Bueno, mucha mierda, así te lo digo. Mierda, mierda. Gracias, muchas gracias. Les agradezco mucho por siempre la buena onda y el cariño. Y los nervios de tu mamá, que va a estar ahí mirando, a ver cómo va. Y el aguante de mi familia, de Sole y de mis hijos, ¿eh? De tus hijos y de tu mujer. Es fundamental. Los nervios y el aguante. Todos, todos te aguantan y te apoyan. Te quiero, Guido, nos vemos prontito, te quiero, te amo, te amo. Yo también. Te admiro. Yo también, lo quiero. Mucho, ¿eh? Lo admiro mucho, mucho, mucho. Besos. Eso. El más grande de su generación, el número uno, el más grande. Súper lunes. Una cabeza única. La primera, porque hay que verlo trabajar, ¿eh? Una cabeza única tiene, sí, sí, sí. Bueno, escuchen esto. Descansé, bárbaro. En La Cardeus, una promo a tu medida. Paga 12 cuotas sin interés hasta el 50% de descuento y envío gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Mirá. En La Cardeus, tenemos una promo a tu medida. Llévate un tamaño superior. Paga en 12 cuotas sin interés con hasta 50% de descuento y envío gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Bueno, bueno, Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque como es amigo incondicional de cuatro patas, te acompaña con promociones y beneficios exclusivos. Aprovecha descuentos en carnicerías, pescaderías, restaurantes y muchos más rubros. Locutor, ¿no es así, querido? Claro que sí, Carmen. Tenés que ingresar en las redes de Banco Provincia para enterarte de todas las promos que tiene para vos y sé parte de la comunidad Cuenta DNI. Qué bueno, qué bien, locutor, gracias. A vos. Oh, mirá vos, locutor. Ay, después le voy a pedir el teléfono. Estoy acá con otro que ya tengo el teléfono y no me llama nunca. No importa. ¿Cómo le va, Alberto Martín? ¿Cómo está usted, Carmen? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Yo estoy bárbara. ¿Qué tiene? Dime, ¿qué es esto? Es un asadito. Bueno, espera, déjame ver que hace mucho que no veo carne. No, no, mentira, mentira. No, no, pero ¿de dónde es la carne? Está vegana, Carmencita. Carnicería San Juan. San Juan. Avenida San Juan, 1301. Oh. Es un asadito riquísimo. ¿Esto viste? Uno por uno lo pone así. Me sacó toda la grasa. Me sacó toda la grasita. ¿Vos lo doraste antes? Sí, lo doré, mamucha. Sí, lo doré. Entonces esto se llama asado a la olla. Es a la olla, decididamente es a la olla con una ensalada maravillosa de acompañamiento que la hizo Gaby. Mirá lo que es. Mirá la ensalada. Mirá la ensalada, tiene todos los colores del mundo. No, es el alcoiris. Es la bandera gay la ensalada. Bueno, entonces, ¿cómo doraste la tirita de asado? Es el alcoiris. Banderita es... Banderita, sí. Se te diría casi banderita, un poquito más ancho de banderita. Un poquito más ancho de banderita. Porque le da otro tipo de color. ¿Qué tiene el fondo de la olla? Ahí tiene, una gotita de aceite apenas, una gotita de aceite, tiene un poquitito de vino blanco, tiene caldo, tiene cebolla, tiene ají, tiene un ajo cortado en láminas, nada más. Un poquito de pimienta, un poquito de sal, nada más, nada más que eso. Y vos le vas poniendo el asado que ya doraste, que ya sellaste. Este pedacito te lo dejé porque la presentación... ¿Cuánto cuesta esto? Esto cuesta 9.350 pesos. ¿Para cuántas personas? Y yo calculo tranquilo, cómodo, cinco, bien. Bien, ¿a quién tenés que mandarle saludos? Vos, que te mandó toda la gente de Mar del Plata saludos. Pero ¿por qué no me llevaste? Yo te lo propuse. Tú tenés sola en mi casa, sábado y domingo. Señora, señor, usted que apuesta a la pareja. Todo el mundo llama porque apuesta a nuestra pareja. Y no me invitas a Mar del Plata. No digas, pero usted lo dijo, pero por Dios. Estás engañándote de empezar a salir. No, fui con mi hijo ni mi hermana, te lo dije. ¿Qué me llevaste? Porque la butaca... Fuiste a Saint James a tomar unos tragos. Fui a tomar unos tragos y me acordé de vos que me invitaste a cenar ahí con penca. Muy bien, sí. Y después fuiste al Cantábrico. Fui al Cantábrico. Te comiste todo lo... No hay ni un bicho en el mar. Se lo comió todo él. Bueno, fui a Del Fiori. Del Fiori, un beso a Alejandra. Fui al Torreón, te mandan saludos a los paratos también. A los paratos, oye. El más chiquito es amigo de mi hijo. Sí. Travieso como un hijo. Bueno, seguimos... Ya la puse. ¿Le vas a agregar mucho agua? No, ¿no? La carne de carnicería San Juan, avenida San Juan 1301. Ya lo dijo recién. Por segunda vez, sí, señor. Bien, yo estaba acá, vos estamos allá. Todos tenemos una idea de lo que puede ser el amor. Escuchá esto. ¿Qué pasó, mamucha? Pero en 15 segundos puede cambiarlo todo. Basada en el fenómeno mundial, romper el círculo, la acabo de ver. Locutor. ¿La tiene que ver, locutor? Sí, tendría que ir a verla. Romper el círculo. Ahí vamos. Blake Leibli en Romper el círculo, 15 de agosto, solo en cines. Mira. A ver, a ver. Romper el círculo, solo en cines. Bueno, mira, yo hago así. Tocame acá. Tocá, toca así. No, no, arriba así. Tocá así. Esto se llama masa muscular. Masa muscular. Tenés que buscar, incrementar y recuperar tu masa muscular. Potencia tu entrenamiento con 102 Sport BCAA, con aminoácidos esenciales, magnesio y L-Arginina. 102 Sport BCAA, tu entrenamiento al máximo. Mira. A ver, a ver. Conectar con la actividad física, activa lo mejor de vos. Nuevo 102 Sport BCAA, con aminoácidos esenciales, magnesio, L-Arginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular. 102 Sport, tu entrenamiento al máximo. Viste que el asado siempre es durito. Sin embargo, Carnicería San Juan, me acaban, me mandaron un paquete de regalo gracias a la gente de Carnicería San Juan. Sí. Y hice una tirita de asado, pero tierna, que parecía lomo. ¿Sabías que los saumerios aromanza son considerados los mejores del mundo porque se hacen en la Argentina? Además ofrecen una amplia variedad, más de 100 aromas diferentes. Y si no sabías, te lo voy a decir, saumerios aromanza, los tibetanos, tibetanos, dije bien. De aromanza, ahora tienen una duración de casi dos horas, locutor. ¿Vos probaste eso? Son riquísimos, Carmen, con un aroma... ¿No es que te lo comiste? No, huelen muy bien. Tienen un olor hermoso, locutor. Un olor riquísimo, claro. Con un aroma intenso. Si antes no te gustaban los saumerios, te aseguro que cuando probes aromanza te van a encantar. Saumerios aromanza, aromas que encantan. Mira. A ver, a ver. Saumerios aromanza, aromanza, caricias para el alma. Día a día, aromanza, aromas que encantan. Un producto de Iluminarte. Saumerios aromanza. Aromanza. Sí, sí, a ver, porque quiero... Aromanza. ¿Qué pasó? Ay, claro. Ponele ganas, sí. Ponele ganas. Hacer una comedia musical. Venía la tarde que te adhira. ¡No! Y que la dirija el Mastro. El Mastro, que es un genio. ¿Cómo no? Bueno, en el próximo bloque se van los carros. Perfecto. ¿Sabías lo que quieras tener? ¿Cómo hay que hacer para seguir jugando? Tenés que ingresar a nuestro Instagram que nos encontrás como arroba mañanísima.oc. Vas a la publicación fijada y nos comentás por qué te merecés ganar este premio. Hoy mismo los cuatro carros pueden ser tuyos, Carmen. Hay que comentar nada más. Nada más que eso, claro. Y bueno, cuando hacemos el sorteo, si cae en voz, se lo merecen todo. Seguís jugando, ¿no? Que siga participando. Todavía hay tiempo. Ay, están repletos. No, hay un montón. Más de mil comentarios. Estaban surdeando. Estaban mirando que había. Viste que todo es caro lo que está ahí. Y dicen que se lo merecen porque tiene una familia de cuatro personas que le vendría muy bien, que le cambiaría la vida. Todo para la familia. Totalmente. Todo para la familia. Vamos a ir a un corte. Pero antes del corte, te quiero decir que puso todo, la carne, a la olla, no al asador. A la olla. Y esto, ¿cuántos tiempos va a tener de cocción? ¿Cuánto te queda? Saladita, más o menos. Lo que queda es el programa. Lo que queda. Leche un poquito de caldo, un poquito de margen. Entonces, cuando termina el programa, antes que termine, armame el plato, que el plato está maravilloso. Maravilloso. Me entendieron un ratito porque me voy en un corte y me voy a sentar a la mesa. Vamos a un corte. Ya volvemos con el hombro. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Soy Carmen Barrí. Ay, me voy a tomar un mate ya mismo. Y con la mejor yerba. Playadito, que es de origen Correntina. Locutor, ¿usted probó la yerba? Sí, la compro siempre. Está muy buena. No, aparte no. No te da acidez. Claro. Playadito. Yerba mate, Playadito, tu mejor compañía Correntina de origen. Suave, no te da acidez. La mejor, Playadito. Muy bien, Playadito y Correntina. El zapucai de cabecita. Guardémoslo. Qué linda estás, Carmen. Al locutor le regalamos esto. Ah, bueno, vale. ¿Eh? Guardalo. Gracias, Carmen. No me regaló ninguna, pero al locutor. Y a mí me gusta mucho el azúcar. ¿En serio no? Sí. Yo dije, ¿cómo voy a hacer para dejar el azúcar? Y le red light. Es ideal para azúcar lovers, los que amamos el azúcar, porque una cucharadita endulza como dos de azúcar común. Endulza como te gusta usando la mitad, locutor. Y le red light. Mira. A ver, a ver. Pará, 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 pará. Es un montón. Y si pruebas con el red light, con una cucharada, ya endulza lo mismo que con dos de azúcar común. Endulza como te gusta usando la mitad de azúcar. Vengo a contarte un combo imperdible de personal y flow. Contrata hoy, pero el contrata hoy personal. Fibra 100 megas más flow. Flex a 22 mil pesos por mes. Y pagá lo mismo hasta el año que viene. Sí, escuchaste bien, hasta el año que viene. Sí, este precio no se toca hasta el año que viene. Lo digo yo. Eso. Aprovechá y pedilo al 0800-199-7775. Muy bien, locutor. Gracias por esperar, Nair de mi corazón. Contame qué está haciendo tu mujer. ¿Está haciendo alguna comidita? ¿Está preparando algo? Una arepa, algo. Está. En Venezuela. Cocina tu mujer. ¿Me estás escuchando? Yo no lo escucho. En Venezuela. A ver, a ver, acercá el micrófono. Yo no lo escucho. A ver. Ahora volvemos. A ver, ahora volvemos. Arreglamos el tema del sonido. ¿Te interesa que me cuente algo? Sí, estará ahí. Y porque en noviembre del año pasado salió en todos lados que se habían separado los portales. Ay, no me digas. Pero de noviembre a hoy se sabe todo lo que pasa. Y él dijo que estaba solo como siempre. No, pero capaz que estaban separados también lo que preguntaste. Yo no escuché, no me lo había leído. Si querés vender oro a las caprichantes y relojes a precio internacional, Joyería Richardi compra oro, 18 chocolates, hasta 126 mil pesos el gramo de oro. Locutor, mirá. Joyería Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Mirá. A ver, a ver. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Ya, ya arreglamos lo de Carlitos. Nair, Carlitos, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Yo te escucho a vos. Porque te estaba preguntando si tu mujer cocinaba y estaba cocinando algo. O sos vos el que cocinaba. No, 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 soy de cocinar más yo. ¿Cocina rico? Cocino más yo que yo. Él cocina, Carmen. Escúchame una cosa, te voy a armar una mesa noche buena, noche buena, fin de año. Ya casi estamos. ¿Se juntan algunos de los menes? Con mucho gusto. ¿Se juntan? De verdad, es una mesa grande, contame. ¿Cómo es? En honor al papá. No, 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 yo te... No, no, me junto, me junto siempre, estoy con la familia de mi mujer, así que estoy tranquilo. Igual Carlitos tiene una hermana también, tenés tu otra hermana que te acompañaba, te acompañó mucho. Sí. Con ella sí. Sí, 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 sí. Con ella está todo bien. Adriana, sí, Adriana y Luis que están en... Bueno, yo te deseo, ojalá, ojalá, deseo que se junte la familia. Porque son jóvenes ustedes y son muchos hermanos. Pero del otro lado están medio duros. No, del lado, él también. ¿Te entristece a vos, Carlos, que no se puedan unir? Depende de ustedes igual, pero que no esté sucediendo. No, la verdad que estoy bien, estoy en un momento muy bien de mi vida, en un momento sano de mi vida, así que miro para adelante y nada más. Está bien, está bien. Ya habrás hecho mucho, por eso uno llega un momento que se cansa. Bueno, agradezco tus opiniones, sé que te cuidaste un poco, hay cosas que no podés nombrar ni decir, pero ¿hay anillo de casamiento ahí? Epa. Es mi última pregunta y ya no jodo más. Son los planes, son los planes. ¿Pero son los planes próximamente en esta sala, diría el cine, o faltan? Sí, 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 sí. ¿Falta mucho? No, 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 en este, en este, falta poco. ¿Este año va a decir? Este año va a decir. Sí, 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 ojalá. Y decirlo ahora, Carlitos, ya hay fecha, tirá la bomba acá y listo, ya está. Ya está. No vamos a esperar a socios. No, no, no hay, no hay, exacto. Ah, ya, 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 ya. Se casa, se casa. Se casa, se casa. Pónemelo abajo, se casa, Carlos Nahir. Se casa, Carlos. Escuchame. Es el título del día. Que no pase este año. Bueno, te mando un beso enorme, que seas muy feliz, sos feliz, yo sé, pero que sean muy felices, de verdad. ¿Está hablando o no? Sí, dijo que te manda un beso grande, te lo traduzco. Mira, cómo será. Y gracias por todo. Gracias por todo. Un beso enorme. Chao, 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 chao. ¡Los carros! ¿Me voy con los carros? Se van, se van, se van los carros. Se van los carros, vamos a jugar. Espera, me voy por acá. Voy detrás de ellos. Ahí está. ¡Guau! Lo que son los carros. Mira, no se puede mover, lo pesado que están. Bueno, locutor, tenemos que jugar. Sí, tenemos que jugar. Son los carros de Carmen, pero hoy lo vamos a entregar, le vamos a decir quién lo ganó. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Contamos? Sí, tenés que ingresar al Instagram de Mañanísima, que nos encontrás como arroba mañanísima.org, y ahí participás en la publicación fijada, nos comentás por qué te merecés ganar. Y tenemos ganadora, Carmen. Y ya, vamos a hacer el sorteo. Ahora. Vamos al sorteo. Tres, dos, uno, ¡ahí va! Vamos, 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 vamos. Sole, Carla, Marta, bailaba, y lápiz. ¡Ay, ay, ay! Ahora, pará, 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 vos, pará. ¡Martú! ¡Martú Martínez! Espera, M. Martú Nets. Sí, Martú Martínez. Martú Martínez. Sí, una mujer, sí, porque no sé qué. Sí, sí, sí. Bueno, entonces te lo llevas. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Mañana? Cuando quiera. Una semana. La esperamos acá. Cuando pueda pasar. Se van estos carros y volvemos a llenar y a llenar. Es espectacular. Y me tengo que ir a la cocina. ¿Qué está haciendo en la cocina mi novio? Ay, ya. Mi novio platónico. Ay, el teatro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este hombre, este hombre. ¡Gol! Decía. A ver, a ver, a ver. Nada, está el platito armado. ¿Qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. A ver, ay, qué lindo. Ay, el aroma. Yo les cuento a la gente, ¿no? Esa frase que sí. Algún día, capaz que existe, va a llegar el aroma a las casas. Va a existir, va a existir. Va a existir. ¿Vos vas a estar vivo? No. ¿Por qué digo? Porque ya ponen dos años que existe que el aroma llega a las casas. Sí, sí. Pero mirá qué lindo plato. Está rico, ¿no? Y está tierno esto. Y yo lo probaría. Y si es de San Juan. Uy, mirá lo que es. Es una manteca, te lo dije. Es una manteca. Mirá, 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 mirá. Por supuesto, yo no voy a comer porque no puedo seguir hablando. Bueno, pero un pedacito. Mirá, no. Vení a probar, vení. Vení a probar. Ahí está. Pero mirá lo que es eso. Porque antes me dijo, venía a la tarde que no se quede en la casa que te atiendo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y a ver qué? Ay, cómo saca la lengua. Ay, saca la lengua. ¿Qué genera? Ah, tiene de un... Tiene de todo lo que tiene que tener. Se llama entonces Asado Alago. Alago, sobre todo tierna, Carmen. Mirá, muy tierna. Muy tierna la camisa. Te la tragaste de una. Bueno, escúchame una cosa. Algo más tenés que mandar algún saludo a alguien más. No, no. ¿Y el teatro? ¿Cuándo seguís con el teatro? Sí, el teatro estamos en eso. Estamos conversando. ¿Qué pasa? Me parece que fuiste a Mar del Plata a verte a... No fui a ver nada. Sí, estás mintiendo. ¿Estás cerrando con Mar del Plata? ¿Qué vas a contar acá? No, Martín. Mi hijo se rompó. ¿Qué cerró? ¿Viste qué? Con Rottenberg. Con Rottenberg. Beso a Carlitos Rottenberg. Le ponen el dedo. Pusieron el dedo para una comedia. ¿Qué comedia? Decilo. Vamos. Para una comedia que se queda acá en Buenos Aires. No va a Mar del Plata, no va a Carlos Paz. Se queda en Buenos Aires. Sé que... No sé si... Contalo, ya está. Tripa, Sofía Pachano. Ah, continúan los Kinky. Continúan los Kinky Boots. No es Kinky Boots. No, pero digo, continúan el elenco de compañeros que se conocen en Kinky. Deniz Dumas. Ahí está, me acordé. Deniz Dumas. Y es una comedia muy linda. Mirá vos, sí. Y se queda acá. Y en el multiteatro. Me parece perfecto. Y yo no. Yo sigo siendo televisión. Yo soy de acá. Yo soy de... El tercero. Vos, acá. Primero, una, mañanísimo. Y además de mañanísimo. No lo sé. Primero mañanísimo. Se enoja. Me he hecho hablar con Eugenia, con Esteban. Tengo que ver. Primero, la primera vez, voy comiendo. Acá. Pero a la noche podés quedarte en Buenos Aires a ese teatro. Sí, también puedo hacer. En la casa, acá. Yo trabajo dos días por semana. Venga, vamos a probar. Cubiertos, así puedes probar. Venga, Nacho, venga. Cuchillo, no falta cuchillo, chicos. Que es el mejor momento del día. Falta cuchillo. Es muy grande. No tengo. No tengo. Acá, mira. Le tiene miedo al cuchillo ahora de la nena. Muy bien. Tampoco tanto. ¿Ves un tenedor? Nachito, Nachito. ¿Qué? Me quedaron muchos temas para preguntarte. Conversamos mañana. Por favor. Mañana quiero hablar del tema Loan. Sí. Porque hay novedades. Tristes novedades. Escuché tristes novedades. ¿En serio? Mañana lo vamos a conversar. Carmen, tenemos varias cosas interesantes para hablar de ese tema puntualmente. Sí, lamentablemente. Y vamos a seguir, por supuesto, con Fabiola. Vamos a seguir con el caso. Porque dicen que hay más fotos, que hay más videos. Dios me libre. Hasta fin de año tenemos, Carmen. Bueno, no tenemos que ir. Mucho material. Vamos a entregar, por supuesto, a socios. Le mando un beso a toda la gente de socios, que son geniales. Y mañana, a las 9 de la mañana, sean felices. Intenten. Los quiero.